Bienvenidos a su sección de espectáculos, mi nombre es Mirta Molina y el día de hoy les voy a hablar acerca de la gran conmoción que causó el grupo juvenil M15 esto tras la coronación de los Reyes Infantiles del Carnaval de Veracruz 2013. Valeria Yonelis Arcelara y Álvaro Zavala Romero fueron reconocidos como Reyes Infantiles de la fiesta más alegre del mundo siendo la presidenta del DIF Estatal de Veracruz, Karime Macías de Duarte y el presidente del DIF Municipal, Víctor Hugo Vázquez Bretón, los que coronaron a estos Reyes Infantiles. Cabe destacar que la ceremonia estuvo inaugurada por el cantante Jerry al entonar Adelante con la Alegría la canción oficial del Carnaval de Veracruz. Jack, Macarena, Natasha, Paulina, Yago y en especial el actor y cantante Eleazar Gómez, actor de la serie Miss 15 fueron ovacionados la noche de ayer durante la coronación de los Reyes Infantiles del Carnaval de Veracruz 2013 el cual tuvo lugar en el Auditorio Benito Juárez. El Auditorio Benito Juárez under hace de las personas malas Medito Juárez en el Auditorio Xenом ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Mirta Molina y los invito a que nos acompañen en la página web www.grupofm.com. ¡Hasta la próxima!